Amistad 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 En la misma calle, bajo el mismo cielo, y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abre bien los brazos, mándame un aviso, no te quepa duda, yo te encontraré. Tú estarás ya solo, yo estaré continuando el cuero, que llene con mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá los amigos tan unidos. Porque en mí, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives. Así son sin peras como tú, y yo, sabes tú, que jamás terminarán. En cada sitio que estés, 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 en las cosas que vives, yo también viviré. Que estés, que en cada sitio que estés, que en cada sitio que estés, me llevas conmigo dentro del corazón. Vamos, en cada sitio que estés, nos juntaremos enciertos, nos juntamos, nos mezclamos dentro del corazón que estés, que en cada sitio que estés, nos juntaremos en actos a ser piedras. El corazón que estés, que en cada sitio que estés, nos juntamos en el corazón. Gracias por ver el video 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 Amigo No me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Es que de amor Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor Pero el mayor de ellos Es el amor Amigo Amigo No me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Es que te amo Sí, mi amigo Como siempre estaré Contigo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video